Chuy, amiga, hay que disfrutar, hay que gozar, en familia, ¿sí o no? Siempre positivo, positivo Ecuador Chuta cara puede tomar el cariño y todo, chuta cara puede bailar el cariño y todo Chuta cara puede tomar el cariño y todo, chuta cara puede bailar el cariño y todo Cariño y yo, hay que saberla disfrutar, cariño y yo. Ay, que la vida que se tiene, cariño y yo. Hay que saberla disfrutar, cariño y yo. ¡Holga, bájate la bruta! Ay, si me quieres me lo dices, cariño y yo. Ay, no me estés entreteniendo, cariño y yo. Ay, si me quieres me lo dices, cariño y yo. Ay, no me estés entreteniendo, cariño y yo. Ay, porque yo conozco a otras, cariño y yo. Ay, que por mí se están muriendo, cariño y yo. Ay, porque yo conozco a otras, cariño y yo. Ay, que por mí se están muriendo, cariño y yo. Ay, cuando llegas a Perito, cariño y yo. Ay, de amores, no se parece, cariño y yo. Ay, cuando llegas a Perito, cariño y yo. Hay de amores no se padece cariñito, hay con la una se anoche ese cariñito, hay con la otra se amanece cariñito, hay con la una se anoche ese cariñito, hay con la otra se amanece cariñito. Otra vuelta al favor. Y arriba, volumen tres, llévese a la colección, amigo, los periquitos en cinco. Y se goza en Ecuador. Chuta carajuele, toma el cariñito, chuta carajuele, bailar el cariñito. Chuta carajuele, toma el cariñito, chuta carajuele, bailar el cariñito. Hay tuya vida que se tiene cariñito, hay que saberla disfrutar el cariñito. Hay tuya vida que se tiene cariñito, hay que saberla disfrutar el cariñito. Ay, si me quieres me lo dices cariñito, ay, no me estoy siempre teniendo cariñito. Ay, si me quieres me lo dices cariñito, ay, no me estoy siempre teniendo cariñito. Ay, porque yo conozco a otras cariñito, ay, que por mí se están muriendo cariñito. Ay, porque yo conozco a otras cariñito, ay, que por mí se están muriendo cariñito. Ay, cuando llega San Pedrito cariñito, ay, cuando llega San Pedrito cariñito. Ay, mi amor es lo que parece cariñito, ay, con la una ya no se hace cariñito. Ay, con la otra se amanece cariñito. Ay, con la una ya no se hace cariñito, ay, con la otra se amanece cariñito. ¡Vamos, vamos, alegría, Ecuador! ¡Así te gusta! ¡Vamos, tres! ¡Vamos, tres! Y nos vamos con alegría, Ecuador. ¡Vamos, tres! 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 ¡Vamos, tres!